¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y fijaros que golazo olímpico, por favor Eriksen, que golazo. Bueno, os recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales, en mi Twitter, arroba Remember, ahí me podéis seguir y yo suelo subir avances de los próximos vídeos que voy a ir poniendo en el canal. Podéis hacerme cualquier tipo de consulta, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, intentaré solucionarosla. Por supuesto, suscribiros, que es gratis si aún no lo habéis hecho, y activar la campanita de notificaciones para que sepáis cuando subo un nuevo vídeo. Bueno, antes de nada, el lanzador, desde el lado izquierdo, un diestro, desde el lado derecho, un zurdo, ¿vale? Eso antes que nada, para que lo tengamos claro. Otra cosa a tener en cuenta, el efecto del jugador. Podéis marcar gol con cualquier jugador, ¿vale? Pero lo vais a tener un poco más sencillo, un poquito más fácil, si tenéis un lanzador que tenga mucho efecto. Como por ejemplo, yo voy a coger a Royce, que tiene 89 de efecto. Y vamos a explicar cómo se hace, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo dónde situamos la flecha. Vamos a, mientras cargamos la barra, vamos a ir dándole una curvatura hacia arriba hasta mantenerlo en esa posición. Y cuando el balón pase por ese puntito rojo que habéis visto, tac, cerramos la flecha hacia la izquierda, ¿vale? La bajamos. Vamos a verlo a cámara lenta, ¿vale? Ya estáis viendo. Hacemos esa curva mientras cargamos la barra, toda entera, ¿vale? Y mantenemos ahí, en esa posición. Y ahora, cuando el balón pase por ahí, cerca del primer palo, clac, lo clavamos a la izquierda, ¿vale? Eh, ¿por qué hacemos eso? Porque mucha gente lo que hace es que le hace, digamos, el primer paso, que es cargar la barra, digamos, como apuntando hacia la portería, ¿vale? Y el balón va cerca, pasa cerca, que si la coge el portero, que si pega en el larguero. ¿Por qué hacemos eso de volverle a dar otra vez, digamos, hacia abajo al joystick y mantenerlo totalmente a la izquierda? Pues porque, lógicamente, si os dais cuenta, si os fijáis, el balón ya va cogiendo efecto, ¿vale? Pero más o menos por ahí, ¿vale? Es cuando se envenena, ¿vale? Porque es el efecto ese extra que le estamos dando al balón, ¿no? Luego, no penséis tampoco que es ningún truco 100% real, no fake, metemos gol siempre, ¿vale? No es así, para nada. Es muy complicado hacer gol olímpico. Se tienen que dar varias circunstancias. Una de ellas es, fijaros cómo sale el portero, ¿habéis visto? Bueno, es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Eh, cuando el portero sale, yo muchas veces, bueno, te mueves un poquito el joystick para un lado y para el otro, el portero sale, ¿vale? Y es un buen momento para hacerlo, sin más. Eh, fijaros ahí, cuando llega el primer palo, ahí, ¿vale? Es como se envenena, se coge más efecto todavía, ¿no? Y es precisamente porque le hemos dado al joystick hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues fijaros qué gol más maravilloso, mira, fijaros ahí, ¿no? Es cuando se cierran más todavía y es cuando no damos tiempo al portero a que reaccione, ¿no? Luego, lógicamente, os pueden sacar el balón dentro de los palos, el portero la coge, puede pegar en el larguero. Eso también va a depender un poquito de, bueno, pues ya digo, ¿eh? Del efecto que tenga el jugador, le tenéis que pillar. O sea, yo os recomiendo que utilizáis siempre el mismo lanzador. Será más fácil, será más fácil pillarles el truco a un solo jugador, ¿no? Eh, uno que tenga mucho efecto, por cierto. Eh, bueno, ahora desde el lado izquierdo, ya veis, ¿no? Mientras cargamos la barra, le vamos a hacer ese semicírculo hacia arriba y lo vamos a mantener ahí arriba, arriba en diagonal. Y cuando pase por ese punto rojo, ¡clac! Lo devolvemos, lo bajamos, ¿no? Porque tenemos que mantener el joystick, lo mantenemos arriba, ¿vale? Ahora estamos abajo, ¿no? Cargamos la barra, toda la barra, hasta que llegamos arriba, ¿vale? Y lo mantenemos ahí, todo el rato, lo mantenemos ahí el joystick, ¿vale? Y ahora, ¡clac! Lo cerramos. Y bueno, pues fijaros cómo se cierra y se envenena el balón, ¿no? Y así conseguimos esos tremendos golazos que son los goles olímpicos. Estoy contento porque, bueno, no me ha costado demasiado, ya le tenía pillado el truco del año pasado y la verdad es que, francamente, bueno, ahora hay que hacerlo en line, ¿no? Que quizás sea más complicado, supuestamente, hacerlo en line. Pero también es cierto que hay veces que te sacan el portero, que te mueven el portero en clubes, pero también hay muchos porteros que salen al centro, ¿no? Y bueno, pues la pueden cagar, ¿no? Y fijaros aquí, bueno, pues nuevamente en las repeticiones como mejor se aprecia, ¿no? No sé qué podría explicaros más. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Espero que hayáis entendido cómo hacerlo. Yo creo que he sido bastante claro, pero quizás es un poco confuso lo que digo, ¿no? Lo de cerrar. Se trata de mantener el joystick, y fijaros qué golazo con Bain también, ¿no? Se trata de mantener el joystick cuando hayamos cargado la barra, y justo en el último momento, ¡clac! ¿Vale? Echarlo hacia la portería. Devolverlo hacia atrás, por así decirlo. Bueno, nada, pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Dejar un comentario si tenéis alguna duda e intento resolverosla. Dejar un like, por supuesto. Y si no lo estáis, suscribiros. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur, agur, agur! Con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te desfoco. Fluye y te congelo, huye o te destrozo. ¡Gracias!